Huele limpio, no te bañaste. A ver, déjate, pongo. El vestuario de Alejandra Durani de Citral y Sazaret es cortesía de Sears porque Sears me entiende. Y con esta imagen transmitida vivo desde el Cerro del Hino, le muestro qué es lo que esperamos respecto a la temperatura. Por lo pronto para la tarde del día de hoy continuamos con algo de frío. Ya para el día de mañana las temperaturas van a la alza, así que tendremos un descanso de estas gélidas temperaturas para el día sábado por la tarde. Temperatura máxima de 10 grados centígrados, temperatura mínima las primeras horas de este domingo de 1 grado centígrado. La velocidad del viento para este sábado entre los 12 y los 14 kilómetros por hora. Para el domingo por la tarde tendremos una temperatura máxima de 16 grados centígrados, temperatura mínima las primeras horas de este lunes de 4 grados centígrados. La velocidad del viento entre los 10 y los 12 kilómetros por hora. Para el lunes inicio de la próxima semana tendremos otro ligero repunto en la temperatura máxima de 17 grados centígrados. Temperatura mínima las primeras horas de este martes de 3 grados centígrados. Y la velocidad del viento para inicio de semana entre los 16 y los 18 kilómetros por hora. Y los dejamos con música para que disfrute y se ponga a bailar. Esto de Pharrell Williams, Happy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!